¿Por qué estudiar en este caso un máster en Ingeniería Química? En principio es para alcanzar las competencias que no se quiere con el grado, hay determinado tipo de habilidades y competencias que en el grado no se adquieren y están pensadas para adquirirse con los estudios de máster. En la profesión de Ingeniería Químico hay estudios de grado en Ingeniería Química y estudios de máster, pero la profesión de Ingeniería Químico está realmente vinculada legalmente, al menos en España y en el resto del mundo también, con los estudios de máster. Y por último, si uno quiere desarrollar más allá, tareas de investigación, de desarrollo, de innovación o realizar estudios posterior de doctorado, pues necesariamente tiene que pasar por estudios de máster en Ingeniería Química. Este es un máster profesional vinculado a la profesión de Ingeniería Químico y esto tiene ciertas implicaciones, por ejemplo, a nivel de costes. Los másteres profesionales tienen unos costes mucho más reducidos que el resto de los másteres oficiales o no oficiales y en ese sentido pues el coste puede variar año a año, pero está en torno a los mismos valores por crédito por CTS que puede tener un grado. En cuanto a salidas profesionales, pues obviamente las salidas profesionales de un título o máster en Ingeniería Química deben involucrar aquellas relacionadas con los procesos químicos. Eso es la industria química, obviamente, y sigue siendo una de las fuentes principales de salidas profesionales. Pero la formación que recibe un ingeniero químico le permite además desarrollar tareas de gestión, de innovación, de desarrollo. Puede ser consultor, puede ser auditor, puede ser responsable del sistema de gestión, puede hacer evaluación de proyectos, puede hacer una asesoría técnica y puede también desarrollar tareas de docencia, universitaria o de enseñanza. Especialmente está siendo de interés la parte de formación práctica en prácticas externas, prácticas en la empresa. El segundo año del máster se hace el trabajo final de máster y se aprovechan muchos para hacer prácticas externas en la empresa, ya sean curriculares o extracurriculares, para así adquirir bagaje en lo que es la formación dentro de la propia empresa. ¡Gracias!